Pues buenos días, buenas tardes y buenas noches, yo soy el Draco y me acompaña en este show ya navideño, ya 2019 y todo, bien bonito, está conmigo. ¡Qué fred! Y veanlo cómo está con su... Viene desde Alaska. Vengo desde Alascantinas. ¿Vengo desde Alascantinas? ¿Se puso mal esta Navidad? Me puse mal, hay que respetar el tremendo Maratón Guadalupe Rey del Doctor. ¡Ay Dios mío! Pero bueno, vámonos entonces. Y vamos a iniciar aquí esto que es el Rincón del Gamer y vamos a hablar sobre nuestras predicciones de los videojuegos en este 2019. Y aquí nosotros iniciamos. Rincón del Gamer Ya estamos acabando el año, ya estamos en enero. Yo es que todavía sigo en esos... Para mí el año empieza hasta febrero, doctor. ¿En el 2? En el 2 de la Candelaria, doctor. Es cuando ya empieza el año. Soy como los chinos, que lo empiezan hasta febrero. No, sí, sí, se agarra las... ¿Cómo festejas todas las posadas? A ver, cuéntenos. Pues la festejamos como siempre, doctor, y como nunca, doctor. Como siempre y como nunca, doctor. ¿Por qué? Cuéntenos. Porque tomamos como siempre y no nos acordamos de nada. Así que es como si no hubiera pasado nunca. O sea, ok. No me quedó muy claro, pero... Espero... Y creo que ya me hizo el invito. Bueno, ya a lo mejor ya. Ya está, doctor. Ya no me acuerdo, ya no me acuerdo. Para el próximo año, porque ya estás, ya pasaron. Ya pasaron solamente que haga una posada en marzo o en abril. Fíjense que no es mala idea, doctor. ¿Por qué esperan hasta diciembre para hacer posadas, doctor? Y luego en marzo y abril que no se celebra nada. Exactamente. No hay puentes, no hay nada. Sería interesante. Bueno, entre marzo y abril está nada más Semana Santa, ¿no? Semana Santa, pero... Pero eso como que no cuenta tanto. No cuenta, ¿no? Yo creo que sí estaría interesante. Dicen que son fechas de guardar, doctor. No hay que guardar, que sacar todo el pomo, hay que sacar todo. Sí, ¿verdad? Y más con la sed que da, porque es primavera, mucho calor y todo eso. Está bien, me parece perfecto. Y ya ve que también hay este chuchito, los barriles, los... Los convirtió en vino, ¿no? Los barriles de agua. Ajá, también. Cuentan la leyenda. Sí será leyenda. No, no es leyenda, ¿verdad? Ha de ser fábula. Mito. ¿Quién sabe que sea, doctor? Mientras nos dé pretexto para beber. Este, como que nos estamos desviando del tema. Ya mejor... Ya se me está volviendo la taberna del gamer esto, doctor. Esto sí, no, no, no. Vamos, hámonos directos al tema. Me quedo que... Bueno, vamos a hablar de nuestras predicciones. De qué va a haber en este 2019. Porque ya tenemos muchos anuncios. Ya está por lanzarse a Resident Evil 2 o a Remastered, ¿no? Tenemos por ahí otras cosas más. Pero cuéntenos, mi querido Kefren. ¿Usted qué expectativas, predicciones tiene para este 2019? Para cualquier compañía de videojuegos. Pues mis expectativas son altas para el 2019. Espero que sea mucho mejor que el 2018. Que tuvo grandes títulos, pero... Que siento que le faltó algo. Fue un año... Nah. Hubo buenos juegos, ¿no? Como el Red Dead Redemption, que sí estuvo muy bien. Super Smash Brothers. Que muchos nos lo critican, ¿eh? Que dicen que tiene muchos bugs. Pero digamos que es un juego bueno, ¿no? O sea, creo que hay muchos que... También GTA al inicio estaba así. Pero, o sea, pero para todo el tiempo que se tardaron. Y todos los comentarios que hacían los de Rockstar. En decir que... No sacaban nuevos juegos tan rápido. O sacaban juegos tan... Tan, este... Pegados. En esta parte. Porque le dedicaban toda esta... Vaya, la redundancia. Le dedicaban mucho empeño. A que sus juegos al final salieran exquisitos, ¿no? Así más... Pulido posible, ¿no? Pulidos posible. Entonces, este... Esa parte, pues así como que dices. ¿Qué oye, qué pasó, ¿no? Rockstar. Esperamos mucho, porque muchos de los fans... Yo no, la verdad. No me considero fan de este juego. No estoy diciendo tampoco que es un mal título. Creo que es un título decente. Bueno. Entretenido. Pero como que a sus fans y a los consumidores. Se los quedó de ver de tanto tiempo de espera, ¿no? De la primera entrega a la segunda. Sí, creo que... Ese es el problema, ¿no? Que hubo mucho tiempo entre una entrega y otra. La cosa es que entre estas dos entregas hubo un cambio generacional. Así es. Y que, siendo sinceros, Rockstar no ha lanzado ningún juego exclusivo para la nueva generación fuera de este, ¿no? O sea, GTA, que era el juego que había lanzado antes. Lo había lanzado para, en sí, la generación anterior. Esta como que lo remasterizó y lo puso más o menos en condiciones. Creo que lo hizo bien, ¿eh? Hay muchos buenos gráficos en computadora. Se ve excelentísimo. Pero sigue sin ser un juego creado para esta generación. Así es. Sí, sí, sí. Y ese es el problema que se encuentran con Red Dead Redemption. Que es un juego que sí tuvieron que crear desde cero para esta generación. Así es. Sí, la verdad es que sí se les complicó el trabajo. Pero también son responsables ellos mismos por postergar este juego, ¿no? Cuando ya lo habían vislumbrado, habíamos tenido algunos toques. Como siempre pasa en los E3. Y ya cuando lo sacaron tuvieron que reempezarlo. Porque, como bien dijo usted, era para una generación que ya tenía en mente salir. Para ambas compañías, ¿no? Que son unas, digamoslo así, grandes. Porque aguas por ahí que Nintendo se está apoderando. No me minimiza Nintendo, doctor. No, por eso digo. Son unas grandes ahorita, pero aguas. Porque Nintendo ya se nos está viniendo con tocho, ¿no? Exactamente. Entonces, este... Pues sí, la verdad es que no se me hizo tan un juego tan... A mí, a mi punto de vista, no se me hizo tan espectacular Red Dead Redemption. Cuando se tardaron tanto en salir. Y pues al final de que saliera, saliera con bugs, ¿no? Sí, pero bueno, sigo diciendo que es un juego que entre lo que salió en 2018 es de lo destacable. Fuera de... Creo que al menos para mí hay tres juegos que valieron la pena en 2018. Que fue el primero, God of War. Ok. Smash Bros. y Red Dead Redemption. Son esos tres los que yo creo que fueron los que más sonaron, al menos en... Este año. Del año pasado. Este año espero que haya más juegos. Espero que con esta noticia que se está dando de que Microsoft quiere que Xbox Game Pass llegue a todas las plataformas. Inclusive PlayStation y Nintendo. Este... Pues a ver si también nos lanzan algo ahí. Sería genial jugar Gears en un Play. En un Play o en un Nintendo, ¿no? ¿Por qué no? La cosa es que estas empresas se abran a... Se abran, sí, la verdad está complicado porque son títulos originarios de Microsoft y pues como son las exclusivas, a lo mejor Nintendo, perdón, este, Microsoft sí accede, pero pues con ciertas políticas que no van a aceptar tan fácilmente ni los de Sony ni los de Nintendo, ¿no? Entonces está complicadón, pero yo le voy más por la tirada que seguimos insistiendo en la parte de que van mucho por los gráficos. Sucedió con Battlefield V o está sucediendo con Battlefield V. Están peleando por los gráficos. No es un mal juego, la verdad es que gráficamente se ve de lujo. Sobre todo si tienes una consola, ya sea una Pro o una One X. Una One X, ajá, exactamente, pero vaya, yo voto y mi previsión sería que se fuera más, se orientara más, se inclinara más la balanza por el Cross Play, que la verdad es que Fortnite les está dando una cátedra a todas las compañías desarrolladoras de videojuegos y consolas, que eso en el final tuvo que ceder porque ya no había forma. Sí, era ya mucha la presión de los fans por el Cross Play, me gustaría que hubiera más Cross Play, sobre todo con PlayStation que es el que más ha trazado, pero sí, yo creo que estaría muy bien ya que por fin ya se abrieran a todos los juegos y no solamente a los juegos que llamaríamos indies, o a los juegos pequeños. Los FIFA, uno que tendría el auge, tendría como que el pionero para catapultar a todas las compañías sería precisamente los, tanto Konami como EA y Sports. Sobre todo EA. En cuanto a sus juegos de deportes, en particular FIFA, FIFA y PES, si estos dos juegos o estas dos compañías se pelean por eso del Cross Play, va a ser un boom para todas las demás compañías desarrolladoras de videojuegos, sea DAI, sea compañía que sea, en lanzar juegos ya en Cross Play y eso nos beneficia a todos nosotros. Yo creo que aquí es donde las empresas grandes, llámese Activision, llámese EA, llámese GB, Capcom, deben de ya empezar a presionar por ese Cross Play, ¿no? Así es. Es una necesidad, ya no es un lujo para ninguno de los que poseen una consola, ya no es una necesidad, en verdad, bueno, perdón, ya es una necesidad porque en verdad, como jugador, quieres jugar y compartir las experiencias con tus amigos sin importar la plataforma. Sí, y es triste que PlayStation todavía no se abra. Como que esa parte, entrando en discusión, esta parte del Cross Play, yo siento que ya quedó en el pasado, ya quedó obsoleto el decir, yo soy de Nintendo y tengo mis juegos y tú eres de PlayStation y tienes tus juegos, yo creo que ya superamos los gamers, ya rompimos esa barrera de decir, no, yo quiero jugar contigo aunque tengas mi Nintendo y tengas tu PlayStation, vamos a jugar, o sea, esa es ya nuestra visión como gamers. Los que se rehusan todavía son todavía estas grandes compañías de consolas, en particular las de, pues sí, que quieren a fuerzas tener las exclusivas, ¿no? Entonces, ellos son los que están limitando esta parte, ¿no? Si por nosotros fuera, ya seríamos libres en jugar cualquier título con el Cross Play. Que, bueno, aquí creo que es donde tiene que ser el momento, esta generación la verdad, si por algo se va a identificar y se va a recordar, es por ser la generación que menos importancia le dio a los exclusivos. Así es. Realmente las dos, bueno, las tres consolas, pero en especial hablo de Sony y de Microsoft, estas dos, se fueron más por el Tier Party, donde corría mejor el Tier Party, donde podías jugar mejor un Tier Party, que por en verdad ofreciernos las exclusivas que nos ofrecieron tanto en 360 como en Play 3, ¿no? Así es. Creo que es momento donde, si ya se abren totalmente al Cross Play, es donde las exclusivas se van a tener peso de nuevo. Así es, exactamente. O sea, voy a elegir una consola porque tenga mi God of War, o porque tenga mi Halo, o porque tenga mi Gears, o porque tenga un Infamous, o no sé. O sea, pero realmente ya sería elegir una consola por las exclusivas que tenga, por la personalidad que tenga esa consola, y no solamente porque mis amigos tienen una Xbox y yo quiero jugar con ellos, pues me voy a tener que comprar un Xbox aunque no me gusten los juegos que tienen, ¿no? Es correcto, definitivamente esa parte, tienen que ya dejarla de lado, repito, las grandes compañías, y qué bueno que nosotros los usuarios finales, los gamers, nos estamos oriéndonos más por esta parte del Cross Play, y dejar de lado ya las exclusivas, porque nos conviene, al final de cuentas nos conviene a todos de que no haya exclusivas. Quizás, quizás sí, alguna vez lo discutimos, quizás sí, temporalmente, que sean temporales, por decirlo de alguna manera, y ya después que se abran además plataformas, ¿no? Pero lo ideal, lo ideal sería que fuera apertura para todas las cosas. Y es lo que quiere Microsoft justamente con esto de abrir el Game Pass para todas las plataformas, inclusive para el Nintendo o para Play, ¿no? Tener estos juegos en diferentes plataformas, aunque yo, por ejemplo, como usuario, sobre todo de Nintendo, sí sentiría muy raro, o sentiría medio feo ver a un Mario corriendo en un PlayStation. Siento que esa sí sería una experiencia que me gustaría seguir viviendo en consolas de Nintendo, pero digo, si para las empresas es negocio, al final se van a abrir para todas las consolas. A lo mejor sería un atractivo, en particular para Nintendo, sería atractivo esa propuesta, ¿no? ¿Quién sabe qué tanto para Nintendo le beneficie? Porque al tener tus juegos en otra plataforma, ¿qué te motivaría a comprarte un Switch? Eso sí es, punto. Bueno, la verdad es que también hay que hacer... Ya tiene sus ventajas la consola, pero realmente si yo puedo correr un Mario Odyssey en Play 4 a 1080 y en mi Switch corre a 900, pues me lo voy a comprar en Play. No, porque también ahí tendríamos que ver, como hiciste, las características y ya también dependería de cada compañía qué potencial le pone a su consola. O sea, a lo mejor ellos ya tendrían que ponerse un límite como lo hacen las compañías telefónicas, ¿no? Es decir, ¿saben qué? Todos nos vamos a poner el parejo en el estándar de cobro, digamoslo así, y en la rentabilidad, digamos, en la mensualidad. Igual aquí en las plataformas, ¿no? Primar un convenio en la cual, ¿saben qué? Todas las consolas tienen que tener mínimo estos requisitos y máximo estos requisitos para que no haya un desfase, ¿no? No haya una yo por encima de ti o yo por encima, sino que el usuario final, al final de cuentas, tú ya decidirás si te vas por una Nintendo, por una PlayStation o una Xbox. Sí, cada una con ciertas características que no sobresalgan de cierto potencial. Yo sí lo veo. A mí me gustaría más que fueran consolas totalmente diferentes. Consolas que lo que hace es Nintendo, ¿no? O sea, que te ofrece una consola que no tiene nada que ver con las otras y que si tú quieres vivir una experiencia diferente puedas adquirir esa consola. Estoy de acuerdo en que en cuanto a capacidades técnicas, este, como poder y eso, pues sí estaría muy bien que todas las consolas al menos tuvieran, digamos, como dice usted, ese estándar, pero siento que eso limitaría también a las desarrolladoras a crear cosas nuevas, ¿no? Yo siento que caería en una zona de confort, en donde, pues bueno, ya sé que la siguiente consola va a tener lo mismo que la otra, pues ya no me esfuerzo en hacer nada malo, ¿no? Quizá eso sería el punto malo. Pero bueno, sí, sería un punto malo, yo digo que es un arma de dos filos, porque tanto puede ayudarnos a las compañías a decir, pues bueno, por ejemplo, Nintendo, sí llamó mucho la atención con esta consola de Nintendo Switch, pero el problema ahorita es que no tiene juegos, ¿no? De hecho, sí le están llegando juegos, pero, digamos, obviamente no le van a llegar con la calidad de que llegan a un Play o un Xbox. Exactamente, y a lo que voy es esa parte de que tiene muchos juegos buenos retros, usted mismo me lo ha comentado, que ya son juegos de la Wii o de la Wii Joy, que vuelven a salir, que vuelven a ser que son refritos para la Nintendo Switch, ¿no? Entonces, creo que Nintendo en esa parte podría avivarse, por ejemplo, por ejemplo, ahí nomás es un ejemplo, ¿no? Nintendo es decir, ah, pues saco mis juegos que ya, que a lo mejor no me funcionaron, o que me funcionaron y que fueron un éxito en el cubo, en la Wii o en esas consolas, y las aviento para estas plataformas, ¿no? Para Xbox y para este PlayStation. A mí lo que me gustaría, obviamente creo que no se dará en esta generación, es que hubiera una especie de Netflix de videojuegos, donde sí pudiera encontrar juegos ya sea de Nintendo, PlayStation, Xbox, y jugarlas en cualquier plataforma, Eso es lo que me gustaría que hubiera, ya fuese juegos retro, como usted dice, juegos del primer Xbox, de un Play 2, de un Gamecube, por ahí, este, y tener acceso a esta librería, quizás los juegos actuales lo veo más difícil, porque muchas empresas se basan en sus ventas, gracias a estos juegos, ¿no? Pero juegos retro, como usted menciona, estos juegos de Wii, de 64 y demás, ¿por qué no tenerlos disponibles? Este, para todas las plataformas, realmente. Me da miedo esa parte que acabas de mencionar, porque sí se está haciendo de una manera, este, micro, no voy a decir por qué, por ejemplo, Origin, al menos en PC, tiene esta dualidad, ¿no? Decir, bueno, te vendo el juego, no sé, FIFA 19, por decir algo, te vendo el juego, o lo puedes jugar bajo renta, ¿no? Bajo una, este, como dice usted, tipo Netflix, ahí está el juego, se juegan tantos, pagas tu mensualidad, pagas tu mensualidad, y puedes jugar el título, ¿no? Y con esta mismo, que se llama Origin Access, si no mal recuerdo, puedes jugar cualquier título, cualquier título, durante el periodo que pagues tu suscripción, tu renta, exactamente. Y eso hablando de juegos actuales, ¿no? Entonces, yo sí le veo como que no nos conviene a nuestros consumidores esa parte, porque al final de cuentas, como es lo que venimos quejándonos antes, ¿no? Que ya lo vemos venir, cada vez más cercas, de que los juegos ya no van a ser tuyos, ¿no? Ya no van a ser un producto, sino va a ser un servicio. Pero realmente, o sea, sí, va a pasar lo mismo que con las películas, o al menos, eso siento que para ya ver el futuro de los videojuegos, ¿no? El que, si yo quiero ver una película, tengo la opción de comprar la película, ¿ok? Y comprarme mi DVD si yo quiero, este, comprarla en internet, y descargarla, y este, el tiempo que sirva mi console, o mi dispositivo, voy a tener la película ahí. O, la otra opción, es un servicio de streaming, que yo, la película quizá jamás va a ser mía, pero, pues, este, mientras esté disponible en la plataforma, voy a poder verla. Yo siento que, este, esto le ayudaría a la industria, porque, siendo sinceros, no todos tienen para gastar mensualmente en un juego de mil quinientos pesos. Y, por ejemplo, si yo no tengo para gastarme mil quinientos en un Gears of War, este, y, pero, tengo, tengo la posibilidad de pagar mi renta de doscientos pesos, o trescientos pesos, no creo que sean muy altas, este, pues, estaría chido que yo pudiera jugar con mis amigos de esa forma. Si, así, más adelante, este, por preservación, y esto, pues, si le pega a la industria, porque, muy pocos tendrían el juego completo, digamos, del juego de su propiedad, pero, realmente, al día de hoy, seamos sinceros, ya no estamos comprando juegos, estamos comprando servicios. Sí, la verdad es que sí, es, es algo que sí duele, y la verdad es que, eh, yo creo que esta parte de, de la renta, eh, del juego, eh, a mí se me sigue siendo incómodo, se me sigue siendo, la verdad, no viable, pero, bueno, la verdad es que, hay que aceptarlo, porque, la verdad, si va a ser el futuro de los videojuegos, va a ser, eh, técnicamente, si allá vamos. Y así pasó con, tanto películas, y con música, ¿no? Definitivamente. Por algo, existe, existe, Netflix, existe, claro, video, hasta Blim, y no sé qué otros servicios. Y este Spotify. Spotify, está Google Music, y... YouTube Red, y todo ese tipo de cosas, exactamente. ¿Por qué? Porque, pues, este, son cosas que la gente está consumiendo. Así es. Y, y al principio, este, no me va a decir que Netflix llegó y todo lo aceptaron así, barbaramente, ¿no? O sea, muchos sí decían, oye, ¿por qué voy a pagar algo? Sí, ya no voy a tener mi película, ya no voy a poder ver mi, mi película, a menos de que esté conectado todo el tiempo en línea. Y al final, Netflix se terminó aceptando de maravilla, ¿no? Creo que es una de las cosas más utilizadas. Sí, la verdad es que, sí, la verdad es que, es una, una, supo, este, apolochar y explotar el contenido, y, y pegándole a los gustos de cada país o de cada continente, ¿no? Desgraciadamente empezaron con los derechos de autor, y que esta despropiedad mía, por ejemplo, televisión, ahí, que, mis películas, y tal, tal. Entonces, como que también Netflix ahí se vio afectado un poquito, y, este, se vino de más a menos, ¿no? Ahorita, la verdad, ya no desconozco cuál es la plataforma mejor, este, de películas. Pero creo que sigue siendo Netflix, pero está dando batalla a Prime. Y Amazon Prime. Está dando batalla por ahí, y bueno, pues la verdad es que... La mejor es Blimp, todos lo sabemos, Docs. Pero bueno, este... Pero bueno, hablando ya, este, regresando al tema del 2019, lo que yo espero, de inicio, mejores juegos, en el caso de Xbox. Díganos a los juegos, díganos a los juegos, porque eso no se hace todo el tiempo. Lo veo difícil, no han lanzado nada más que Crackdown, por ahí. Este, de parte de Nintendo, espero que ya, al menos, anuncie en Metroid Prime, el nuevo Metroid Prime. Que se decía que también iban a anunciar un nuevo Zelda. Me gustaría verlo, aunque siento que es muy pronto para lanzar un nuevo Zelda, o para anunciarlo. Este, me gustaría un Mario Kart 9. Porque realmente, pues no hay un Mario Kart exclusivo para la Switch. Y el 8, pues ya lo habíamos visto en Wii U. Me gustaría este tipo de juegos exclusivos. Y bueno, para Sony, lo que más espero, y espero que no lo alarguen más, es The Last of Us 2. The Last of Us, ok. Y otra cosa que creo que van a anunciar, sí porque sí, las nuevas consolas. Ya piensa en otras consolas. Yo creo que las van a anunciar, no, quizá no las presenten. O van a mostrar solamente los conceptos de las nuevas consolas. Pero siento que va a haber algo, ya de nuevas consolas. A pesar de que Sony ya dijo que este año no va a estar en el 3. Así es. Yo también veo por ahí que Sony está planeando algo malévolo, macabro. Yo siento que viene algo duro por parte de Sony, por eso se salió de 3. Así es. Creo que fue un duro golpe para él, el haber sacado su PlayStation Pro. Y de repente ver anunciada la Xbox One X con el poderío que tiene en gráfica, en la resolución 4K. Y siento que Sony sí sintió como que se le caía el piso, literalmente. Entonces dijo, no, no, no. Vamos por todas las... Estas canicas. Vamos por todas las canicas. Y aguas, esto también me vislumbra para mí una nueva consola, un nuevo concepto. Quizás, quizás no una consola. Yo siento que sí. Quizás, todo el mundo rumorea, ya estoy vivido de una fake PlayStation 5. Pero yo creo, como ya conociendo a Sony, viendo cómo es Sony, siento que está tramando algo malévolo. Ahora le va a copiar a quien le está funcionando las cosas, que es Nintendo. Quizás su Play 5 vaya por ahí. Yo siento que va a ir más de la manera tradicional. Siento que le va a pasar a todo, a pegarle con poder a todo lo que dé. Es que es a lo que voy. Pienso que va a sacar dos consolas. Así te lo vislumbro. Híjole, yo se lo siento difícil porque Vita no pegó. No creo que se arriesga a dos consolas. Yo creo que sí. Se verá a la segura. Conociendo a Sony, es muy... ¿Crees que es una consola tradicional? Es que conociendo, como lo hemos visto a los últimos años, Sony no es una empresa que arriesgue. No. Es una empresa que siempre se va muy a lo seguro. Y a copiar. Y a copiar. En este caso, yo siento que se verá a lo seguro, pero siento que le va a pasar un poquito más al VR. No digo que vaya a ser el punto de un modo como Microsoft que le apostó al Kinect. No. No siento que vaya a ser así. Va a tener un mayor peso, sí, pero no va a ser el centro de Play 5. Pero siento que sí va a lanzar un accesorio que cumpla la función que tiene Switch. Pero va a ser como opcional a la consola. Exactamente. Exactamente. O sea, no va a arriesgar su consola. No la va a arriesgar. No. Siento que va a ir, como te digo, sobre lo seguro. Tengo mi consola súper poderosa. Pero si tú quieres vivir la misma experiencia que tienes en Nintendo Switch, aquí está este accesorio. Exactamente. Y vas a tener más poder, una consola más robusta para llevarte a todos lados. Es exactamente lo que te decía. Exactamente. Va a sacar su consola. Pero no creo que sea como consola, sino como un accesorio del Play 5. No, voy a lo que... No, por eso. Es a lo que voy a sacar. Va a sacar su Play 5, si tú quieres llamarlo así. Hasta inclusive son capaces ahorita hasta de llamarle, cambiarle de nombre. Yo creo que sí lo dejan con el 5. Ok. Sacan su Play 5 y aparte van a sacar un aditamento tipo celular, tipo Nintendo Switch, que digan. Este, como dices tú, es opcional, es la portátil de tu PlayStation 5. Copiándole vulgarmente o como se puede decir, descanadamente, mejor dicho, a Nintendo. Este es tu accesorio, tu portátil y el juego que tengas en tu consola va a correr aquí. Y con una calidad gráfica también muy buena. O sea, no te vas... Entonces ahí es donde... Te lo subís de vidas, ahí es como que te muero de las uñas porque suena tentador. Suena tentador, la cosa es ver qué tan bien lo aplica Sony, ¿no? Sí. Porque ya hemos visto que tanto lo hace muy bien... Como la llega a calabaciar. Como que la llega a calabaciar bastante... Ahí está el caso de vidas. El caso de vidas. Que es una gran consola, a pesar de todo. Es muy buena, pero le falló mucho, no sé... Como que no la supo enfocar. Yo siento que no supo enfocar el vidas. Yo la probé y no me agradó. Yo la llegué a probar porque uno de mis amigos la tiene. Y como concepto es buena consola. Lo que le faltó fue apoyo de Sony también. Podría ser también. O sea, como que Sony dijo, esta es mi consola. Me confía que pase lo que pasó con PSP. Que todos prácticamente también publicaron para PSP. Y al final las... No, es que también se la pusieron. Es que también las compañías... Se la pusieron mi cara también. También para cerrar. Las compañías pusieron mucho empeño. Como que se creó una guerra generacional. Entre Sony y Xbox... Pues sí, Microsoft. La Xbox. Y PlayStation no podía voltear o darle de su dedicación a la PSP. Porque decía... No, o sea, con mi nueva consola, con nuevos gráficos y juegos para esta consola. Y VR. Porque Xbox me está dando patadas por ahí. No sé. Yo siento que... Así fue. Sony, o sea, para mí... O desde mi punto de vista... Sony, al lanzar Play 4, se confió bastante. También. Ah, no, porque fue una de sus mejores consolas. Al igual que el 3. Siento que es mejor consola del 3 que el 4. Pero... O sea, al ver que con el marketing le dio en la torre a Xbox... Que Nintendo, con Wii U, nada más no daba una. Exactamente. Yo siento que entró a esta zona de confort que mencionó. Que dijo... Pues bueno, ¿no? O sea, de inicio... El Play 4 era la consola más poderosa. Tenía todos los juegos. Tenía el apoyo de sus exclusivos. Que muy pocos hemos visto realmente en la consola. Y pues muchos sí dijeron... O sea, con las políticas que está empleando Xbox... Pues mejor me compro una Play. Muchos de los usuarios que tuvieron una 360... Saltaron al Play 4, ¿no? O sea, dijeron... No voy por Xbox en esta generación. Si no me voy por un Play 4. Yo siento que esto hizo que Sony se confiara. Y como dices, ¿no? Al lanzar el Pro sintió que las tenía todas ganadas. Y Microsoft le dio una cacheta diciendo... No, aquí es poder. O sea, si tú lo que quieres es poder... Microsoft lo sabe. Haces muy bien. Porque tiene todo el potencial. Todo el armamento. Y ahí te va. Entonces Sony así como te dijo... Híjole. Salí llorando de este pleito, ¿no? Y siento que... Por eso te digo... Siento que si la anuncian Play 5... Va a ser una consola... Que va a sacar... Todo el poder que... Pueda meterle Sony, ¿no? Pues así es. Pues bueno, esas son más o menos nuestras predicciones de las consolas. De Xbox no creemos. La verdad yo no creo. Siento que Scarlett lo van a mencionar también. Scarlett... Quizá... Es que también hay que tomar en cuenta que las consolas de actual generación llevan ya 5 años. O sea, salieron 2013. Pues ya estamos... Bueno, ya pasó 2018. Ya son 5 años. Vamos para el sexto año. Y esta generación... Desde el inicio se veía que no iba a ser tan longeva como la del 360. Híjole, la verdad es que... Es una burla. Si es así. Siento que es una burla para todos los consumidores. Porque no han salido... No han salido títulos. No, en el caso de juegos... Totalmente de acuerdo. No se han explotado las consolas... Como deberían ser. Como se explotó el 360. Como se explotó el Playstation 2 y Playstation 3. La verdad es que... Si es así. Nos quedan a deber y... Por eso le digo justamente que... Play 3 es mejor consola. Definitivamente. Sí, no. Cuando hablamos de consolas que supieron sacar su potencial. Podemos hablar en otro tema. En esa parte. Pero la verdad es que... Espero yo. Ojalá por el bien de todos nosotros. Y por nuestro bolsillo. Que nos salgan consolas nuevas. Yo siento que... De Sony sí lo... O sea, Sony sí es un hecho que va a sacar algo nuevo. Yo, este... Quizá no lanza, pero sí anuncia. Ajá, mínimo anuncia. Este año yo creo que al menos sí anuncia. Pero de que va a... Quizá dos mil... Dar de qué hablar. Veinte. Ya tenemos nueva Play 4. Posiblemente. Posiblemente. Pero sale pues. Vamos a despedirnos mi querido Kevin. Porque ya nos prolongamos. Pues bien, ya saben. Coméntenos qué predicciones tienen ustedes para este 2019. Qué juegos saldrán. Más Gears. Más Metal Gear. Dead Strangers. No lo sé. Cualquier juego que se les ocurra. O cualquier artículo. Si nos anuncian. Si nos anuncian nuevas consolas. Quizá. ¿Por qué no pensar que algunos proyectos se van de la Play 4 o la Play 5? Pudiera ser también. ¿Por qué no? Pues sale pues. Ya saben. Suscribirse a los canales. Aquí estamos en la parte de abajo. Váyanse al canal de Kefen en Gamers Chronicles. Ahí está su Twitter. Que es arroba Kefrengoos. ¿No? Kefrengoos. ¿Lo dije bien? Perfecto. Este. En el canal de YouTube. Que es Gamers Chronicles MX. Ya saben. Ahí están los tutoriales. Videos de Nintendo. Y muchas cosas más por ahí. En Facebook. G. G. C. Chronicles MX. Ay. Ahora sí me lo puse a estudiar. Año nuevo. Se lo puso. Se lo puso a practicar todas las vacaciones. Así es. Pues bueno. Yo me despido. Ya saben. Síganos. Denle like. Suscríbanse. Coméntenos. Compartan. Sigan nuestros streamings. Sigan los streamings. Sigan el cotorreo con nosotros. Y pues. Vamos a seguir adelante en este próximo año. Y a ver hasta dónde llegamos. Me quedo Kefren. Feliz año nuevo. Feliz año nuevo todos. Nos vemos hasta la próxima. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Chau. 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 Gracias por ver el video.